Echos de la Convención Revolucionaria Voces centenarias que aún habitan en la memoria viva de México Y mire usted, en la Convención de Aguascalientes, ahora que hay oportunidad de que usted sepa esto, de la Convención de Aguascalientes salieron todos los postulados de la Constitución de 1917, porque esos fueron los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, los derechos de la clase media y todas esas cosas. Ponga usted que no de la misma forma que tiene ahorita la Constitución, reglamentar y todo eso, pero los principales generales salieron de la Convención de Aguascalientes. Echos de la Convención Revolucionaria 1914-2014 Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria De las armas a las normas Aguascalientes TV La señal de todos